Para ti amada, prenda donada, esta canción Estas palabras que espero escuches, me son las idas del corazón Te has ido al cielo, ángel de mi alma, descansa allá Tú ya estás lejos, amor divino, y en mis recuerdos siempre estarás No más me quedan tristes recuerdos, recuerdos dulces de nuestro adiós Cuando en tus brazos me acuditabas y me entregabas todo tu amor Anda paloma, guía mi reina, me la ve Llega la fecha de nuestra cita, dile paloma que ahí estaré No más me quedan tristes recuerdos, recuerdos dulces de nuestro adiós Cuando en tus brazos me acuditabas y me entregabas todo tu amor